El próximo 15 de febrero se llevará a cabo en las calles del país un paro nacional contra el gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de rechazar las propuestas de reformas que se presentarán al Congreso en estos próximos días. El 15 de febrero todos los colombianos debemos salir unidos a marchar en contra de las petro-reformas. El 15 de febrero los invitamos a todos, todos a las calles, porque no puede ser que lo que construimos en tantas décadas ahora lo vayan a destruir. El 15 de febrero todos a las calles, porque Colombia merece construir sobre lo construido, porque la democracia implica que uno respete lo que recibe de gobiernos anteriores que fueron elegidos y que merecen que los colombianos no pierdan lo que hemos avanzado. El 15 de febrero todos a las calles, la movilización más berraca que haya visto este país. Los esperamos a todos firmes y berracos. Así es. La movilización ha sido anunciada principalmente por los militantes y políticos de oposición en el país, quienes invitan a los ciudadanos a movilizarse contra las reformas a la salud, laboral y de pensiones, las cuales no han sido todavía vistas por muchos. Entre las principales razones que está exponiendo la oposición para marchar el próximo 15 de febrero está la propuesta del presidente Petro de liberar de las prisiones a los jóvenes de la primera línea que resultaron apresados en el marco del paro nacional del año 2021. Además, aseguran que el presidente está intentando sabotear la construcción del metro de Bogotá, ya que se ha pedido a la alcaldesa Claudia López que evalúe cambiar los diseños de su construcción. Miguel Polopolo, uno de los políticos más polémicos de la derecha, insiste que la marcha del 15 de febrero será histórica y, en palabras suyas, la más berraca. Con el pasar de los días se van conociendo los puntos de encuentro en las principales ciudades del país, pero ojo, no caiga en el desespero, porque hay algunas cadenas de WhatsApp en donde dicen que centros comerciales y almacenes van a cerrar, lo cual es totalmente falso. Gracias. 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 Gracias.